Hola, yo soy un héroe, yo soy Ernesto Pérez, al mundo vamos a salvar. Si me preguntas cuáles son mis superpoderes, te digo que este héroe es ama mi tierra a cuidar. Así que amigo, no te pongas triste, porque nuestro planeta contigo tiene salvación. Hola, yo soy un héroe, soy una planta chévere, al mundo vamos a salvar. Aunque la oscuridad se nos atraviese, con nuestro brillo vamos a vencer. Así que amiga, no te pongas triste, oh no, porque hallaremos la forma de hacerlo bien. Hola, yo soy un héroe, yo soy Ernesto Pérez, al mundo vamos a salvar, a salvar, a salvar.